En una asamblea celebrada en el Jardín Principal de Celaya ante poco más de 3.500 simpatizantes, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y otros líderes del partido, denunciaron la creciente inseguridad y corrupción en el Estado, pero sin ofrecer propuestas específicas para abordar estos problemas en la entidad. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, destacó su éxito anterior en reducir la violencia en la Ciudad de México. No detalló cómo aplicaría estas estrategias en Guanajuato. A Gisela, a Gisela Gaita, el mejor homenaje, porque lo que ha pasado en Guanajuato es un modelo que ya llegó a su fin. ¿En qué se basa ese modelo? ¿En qué se basa ese modelo? En corrupción, en privilegios, en explotación del pueblo, en llamar a invertir con bajos salarios, en ocurrencias. Ahora, si no cumplieron durante tanto tiempo, ustedes creen que van a poder cumplir. Hacia adelante. el pueblo de México tomó una valiente decisión. Decidió dejar atrás el modelo de corrupción de privilegio. Y este 2024, el pueblo de México, estoy seguro, va a tomar la misma decisión, de continuar con la transformación iniciada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los asistentes, incluyendo Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura, y Juan Miguel Ramírez, aspirante a la presidencia municipal, no recibieron detalles sobre cómo se enfrentaría específicamente a la inseguridad en Celaya y en el Estado. El mitin cerró con promesas de cambio y inunidad bajo los principios de Morena, pero dejó dudas sobre la viabilidad de las propuestas para asegurar un futuro más seguro para Celaya o para Guanajuato. Para Noticieros de Expresa TV, informó Alan Ordaz.